lo inconveniente de que te hayamos reubicado a 60 parsecs de la tierra ahí entendemos el nombre iniciamos su tripulación te observa impotente mientras jugueteaba si correteaba de aquí para allá ladrando como si no hubiese un mañana la pudo no lo puedo creer una decisión y la calle medias medias para todos día 15 como se encuentran tres locos iniciando el prolog el protocolo protocolo de aterrizaje vamos objetivo fallido investiga el origen de la transmisión misteriosa en el espacio exterior objetivo cumplido encuentra un lugar adecuado para aterrizar objetivos actualizados revisa la sección de objetivos para ver más detalles mierda buen trabajo comandante el aterrizaje fue un poco forzado un poco pero lograste detener el transbordador y minimizar las pérdidas todo parece estar en orden excepto la consola de comunicación que ha sufrido daños no me digas creo que aún se podría rescatar pero me llevará un tiempo calcular el mejor modo de llevar a cabo las reparaciones no pierdas la calma comandante de momento aprovecha para inspeccionar los alrededores quién sabe a lo mejor este lugar resulta ser una especie de mutopía un momento he dicho mu que fallo más raro que quería decir utopía claro está ahí se rompió la con acá había algo un teléfono bien aterrizamos aterrizamos en un lugar que se ve como desértico y creo que ahora sí podemos hacer esto no vamos destino personaje equipa me gusta pantano cueva cañón desierto riesgos probabilidad de minerales riesgos un pulpo en cañón probabilidad pilas riesgos el suyo es pantano probabilidad de sustancia x riesgo en la contaminación la cueva probabilidades de encontrar materiales riesgos un eclipse no sé qué carajo podríamos hacer una investigación de pantano la persona podría ser dv megan y el equipamiento podría ser la máscara porque acá dice que hay riesgos de contaminación y como dijo la máquina que no hay seres vivos va para allá la decisión del día comandante el módulo de expedición de la parte de atrás de la cabina se ha activado te digo un consejo dile a alguien que se ponga el traje espacial y envía lo exterior la máquina está haciendo sopa bien te deseo mucha suerte face colonización colonizamos te faltan suministros envía alguno de los miembros de tu tripulación a una expedición hecho megan se aventuró al pantano cruza los dedos para que regrese cruzados voy a hacer sin recursos para la sopa o pack 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 voy a necesitar reciclar el manual no lo puedo creer bueno no importa todo sea por el bienestar el bienestar o sea siempre quiero tener tres de sopa por las dudas me encantaría que se la vea de fondo a esta chica caminando por ahí pero bueno nada el reciclador de agua se sobrecalienta pero tampoco nos vamos a alarmar por ello ya que cuenta con un sistema de seguridad el problema es que almacenamos los minerales debajo de él me preocupa que los minerales que tenemos ahí incluso las trazas desprendidas puedan fundirse o entrar en ebullición ante un calor excesivo sería peligroso te atreves a hacer un complicado reinicio manual yo pongo que sí pero la verdad es que no tengo ni idea estoy vigoroso qué es eso negativo objetivos actualizados decidiste reiniciar manualmente el reciclador de agua sobrecalentado una tarea que te dio más guerra de la esperada la guía de recicladores de agua homologados de astro ciudadanos desaconseja liberar chorros de vapor durante este tipo de reparaciones lo que dejaste escapar vaporizaron algunos de los minerales algunos de los menos 40 vamos a revisar esto que titila bien tomar cinco decisiones correctas de inteligencia sólo una objetivos actuales esperar instrucciones de la máquina arregla el sistema de comunicaciones del transportador o esa es buena comandante hemos detectado una transmisiones de origen desconocido lamentablemente la consola de comunicaciones ha sufrido daños durante el aterrizaje y no podemos cifrarlas ni tampoco contestarlas podríamos conectar un comunicador de campo básico para eludir los subsistemas avariados y acceder al transmisor y al receptor externos del transportador no tengo teléfono llámeme otro día gracias objetivo cumplido espera instrucciones que otra cosa podía hacer seguimos aquí y sin posibilidades de contactar con el mundo exterior la situación no ha mejorado nada te insto a contactar urgentemente un comunicador operativo de la consola comunicaciones comandante pero como reparo no puedo repararla fabricar que el comunicador ok tengo un fallo comandante no sé quién ha modificado mi código pero las consecuencias pueden ser desastrosas tienes que abrir mi panel trasero y arreglar urgentemente tengo que abrir tu panel trasero y arreglarte no pasó pasó para fabricamos un teléfono y abrimos el panel trasero lograste acceder al procesador saboteado y solucionaste el problema menuda velocidad con esos ceros y unos comandante aún no sabemos quién llevó a cabo el sabotaje a lo mejor el enemigo está más cerca de lo que pensamos voy a reciclar el arma para poder hacer sopa vigorosa loca y leal bien te encuentras bien comandante esas extrañas manchas que tienes en los brazos no pintan nada bien las ves espera mientras rex consultó la base de datos cosa no tengo nada buscando por desgracia no he podido identificar tu afección me temo caso tener que diagnosticarla por tus propios medios todo que te cueste demasiado los médicos están sobrevalorados te encargas comandante claro yo esto lo deshice cosa que seguramente no tenía que hacerlo pero bueno la vida es una corazones es así volvió mi amor yo sabía que hablar le tenía ayer te salieron unas manchas muy extrañas en el cuerpo no no hiciste nada al respecto y la situación empeoró considerablemente qué cosa no tengo nada trataste de autodiagnosticarte pero quedó claro que carece de los conocimientos necesarios y no comandante por última vez no es lupus baja médica por qué motivo lo siento pero esa enfermedad espacial ni siquiera aparece en mi base de datos tendrás que hablarlo con tu seguro médico se nota que tiene un aspecto enfermizo necesita comida sufrir algún tipo de trastorno pero lo más importante es que no ha regresado un doble alienígena en su lugar o al menos eso creemos presta atención cuando empieza a relatar su pantanosa aventura vengan se tropezó con un extraño ídolo que liberó una nube letal de gas venenoso gracias a la máscara de gas no sufrió daños vamos yo sabía que la máscara de un buen más cuarenta y tres de sustancia x la vaquita quien dejó todas las latas tan lejos de la tierra que raro bueno más tres de sopa no lo puedo creer vamos a hacer lo siguiente vamos a fabricar uno de sopa esto sinceramente no sé para qué sirve no 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 media más una media le vamos a curar y y si es como en 60 segundos que ahora no tiene nada pero al rato esa vaca ya estaba ahí en el fondo es muy similar a la que encontró esta chica comandante mis sistemas atmosféricos detectan una tormenta en el horizonte esas son malas noticias se desplaza a toda velocidad así que con suerte mañana habrá pasado de largo no obstante esta parece tener mala baba mala baba tú no sé relámpagos rayos vandavales objetos afilados volando por acá por allá por todos lados tengo inter intención de supervisar el desplazamiento de la tormenta durante toda la noche pero habría que alimentar mis sensores con la batería ya que sería poco recomendable mantener encendido el reactor del generador principal con un fenómeno de estas características no puedo hacer nada mi amor en lugar de activar los sistemas de supervisión con una batería optaste por esperar a que pasara la tormenta el viento ululaba violentamente una lluvia más que torrencial se cebo con las paredes del transbordador aunque aquí quedó la cosa a la manera siguiente volvió a reinar la calma no había que hacer nada aunque yo creo que no me tengo que olvidar que estos medios 60 segundos bien hambrienta hambriento y ella está bien olivia qué haces necesitaba mi café hace cinco minutos comandante megan sigue gritando a alguien llamada olivia y ella está bien uy dios está loquísima puede que después de una de sus empleadas en la tierra megan sufre delirios psicóticos muy malos claramente le seguimos la corriente no no tengo para hacer nada se está creando que estoy creando creo que una media la media tarda más entonces me tendría que haber fijado ahí no le seguís la corriente de megan con el delirio de su antiguo empleado olivia le había privado de su café matutino no fue bien megan despidió a olivia por no haber tenido el café preparado a las ocho de la mañana y acto cedido lanzó una lata de sopa con la pared donde está yo no estúpida está hambrienta y le vamos a dar el calcetín vamos a mandar a diri es verdad ella es ligerita de pies me siento como si fuera un disco rayado comandante tienes que hacer algo con el módulo de comunicaciones dañado podríamos conectar un comunicador de campo básico para eludir los subsistemas averiados y acceder al transmisor y al receptor externo del transportador sí porque no tenemos ahora el teléfono hola mundo bien así me gusta te quiero ver no con los zapatos los te quedó una lora pata en la mano seguro objetivo cumplido arregle el sistema de comunicaciones del transportador no voy a negar lo aparatoso del asunto pero al fin pudimos recibir transmisiones y responder a ellas bueno ahora esperar que alguien se ponga en contacto con nuestra nave tarde o temprano alguien lo hará si voy a hacer sopa sí o sí porque tengo una lata me encanta como ataron el teléfono ahí es magnífico comandante una ráfaga de fuertes vientos ha traído hasta el transportador un cilindro metálico menuda oportunidad para investigar un poco consta de dos secciones una tiene atascada la abertura y habría que forzarla o sea usando la fuerza que no tenemos mientras que la otra está cerrada y se tiene que abrir tirando de pericia es que yo no no soy bueno con esto no tengo hambre no no estoy vigoroso vigoroso es el trabajo por favor te pido daste por intentar abrir el cierre del recipiente cilíndrico a pesar de no estar diseñado para la manipulación humana lograste tu objetivo en poco tiempo en su interior había una extraña amalgama de chismes y cachivaches es un cachivache envuelto en tela descubriste algo parecido a un botiquín vas a fabricar una cinta úpale se aproxima una... no me digas no se aproxima una nave alienígena muestra un espectáculo de luces al son de la música que empezó a sonar en cuanto abrimos las comunicaciones comandante están tocando rockabilly dame tu cosita ya me hagan ya empezó a mover las caderas los alienígenas aseguran pertenecer a una tribu de los bailongos siempre en busca de los mejores bailarines de la galaxia han desafiado a nuestra tribu a un torneo de baile en concreto a uno en calcetines si no aceptas nos vaporizarán con sus altavoces de ultrafrecuencia somos ligeros de pies vamos a hacer alto baile pues espero por favor, por favor, por favor muevan las caderas, muevan el cuerpo megan y tú aceptaste el desafío de los bailongos pero perdimos la contienda de baile no me digas y los ligeros de pie donde quedamos pasaste en la pista de baile y todo fue cuesta abajo perdido de ahí poco sentido del ritmo juegos de pies chapuceros no se habrían liberado ni con las chaquetas de lentejuelas los bailongos honran a todo aquel lo bastante valiente como para subirse a su pista de baile sagrada su líder bailerío fue misericordioso pero te aconsejó mejorar tus pasos de baile para la próxima lo tomo en cuenta muchas gracias bailongo la próxima vamos a mejorar esos pasitos vamos a fabricar sopa acá alguien tiene hambre 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 estamos recibiendo una comunicación comandante es bastante confusa y difícil de codificar pero creo que he pillado que he pillado un fragmento se trata de un mensaje repetitivo y dice algo así mu, sí bien mu, no mal vaya a saber qué querrá decir si es un acertijo o algo así exijo un pensamiento lateral superior al que poseo con mi programación estaba fijándome que no no puedo poner acá si así tengo que tomar una decisión la máscara para esto no sé para qué serviría así que a menos para hacer la de darbedier lo cual no creo bien, sopa para ellos ti sigue de exploración ir y volver el extravagant me falta el comandante me falta el comandante ¿dónde estoy? ahí está la cinta me alegra haberte convencido para que te des un paseíto ah alrededor del transbordador y estires un poco los músculos fuera aunque digas que te he obligado con mi insistencia ha de saber que es por tu bien al salir has visto que un pequeño asteroide va directo hacia ti has intentado volver al interior pero parece que la cámara de estanca se ha quedado cerrada necesito un momento para volver a abrirte las puertas yo creo que esta máquina como que nos jugó un contra veces y otras veces no eh necesito un momento para arreglas no sé qué no sé cuánto por lo que te las vas a tener que arreglar pies ligeros baby día 28 volvió 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 esta chica no lo puedo creer y sigue loca hay que fabricarle una media en un alarde de pericia evitaste el trayecto del asteroide ligeros de pies la experiencia te sirvió para ser consciente de la magnitud del universo y de que había seres con los que no te apetecía demasiado encontrarte y Diddy encontró unas pinturas antiguas que describe cómo llegaron unos alienígenas antiguos a este planeta en busca de sopa o sea que si se puede encontrar sopa afuera perfecto me viene de hecho de 10 lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a fabricar una media comandante comandante ha llegado el momento de una actividad de suma importancia para astro ciudadanos la tarea más importante del transbordador mantener limpio el suelo con tantas manchas alquitran fundido y pequeñas quemaduras a este sitio le vendría bien una buena limpieza me aparece libre quieres pedirle que limpia fondo o que improvise una fórmula de limpieza mmm 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 de inteligencia que pasó megan elaboró una especie de lejía que podría valer para limpiar y vaya si sirvió para limpiar además el aroma del producto de limpieza improvisado era sorprendentemente refrescante era alabanda mentira soy más fan del pino nadie te preguntó nadie te preguntó una alerta vacuna comandante hemos recibido una transmisión parece una grabación que llega reproduciéndose en bucle durante muchísimos años por desgracia el mensaje está en una lengua extranjera que desconoces no hacemos nada porque hay que craftear un manual emm vigoroso y estoy bien 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 nada te traigo una media bombón dale por favor esa media ayer recibimos una transmisión que lleva años reproduciéndose sin embargo al estar en una lengua extranjera no lograste descifrar su contenido no yo que tú buscaría alguna especie de guía que te ayude a traducir el mensaje pues seguramente volveremos a recibirlo tarde o temprano hay que hacer ese libro pero acá hay que meterte a vos hambrienta y la media y esta está perfecta inmaculada la señora vamos a crear un mechero por ver qué tal comandante dónde estás no te veo se hizo un apagón te comienes restablecer el suministro antes de sí bueno no tengo nada come me diecita y se va de viaje redirigí algo de energía desde otro sistema para alimentar el módulo de iluminación de emergencia y además hizo un increíble juego de palabras comandante te diste cuenta sí por desgracia el tiempo que tuviste a oscuras pasó factura a tu salud mental no me digas no dejas de oír unas diminutas garras rechirando a tu alrededor puede que hayas sido reales o no sigues siendo leal siguen siendo leales perfecto porque hoy se va alguien el transbordador corre peligro comandante estamos en la trayectoria de un horrendo bandaval formado por una composición química muy nociva que podría dejar incapacitados los filtros de aire hay que protegerlos pero los vientos han provocado algunos daños menores que impiden controlados remotamente habrá que recurrir al cierre manual tenemos un tornado tóxico tan cerca que va a salir ahora sí el equipamiento adecuado sería un poco menos que uno auto matación si puedes hacer algo este es el momento comandante sí señor podemos hacer algo al fin por otro lado voy a mandar a alguien momento de hacer pis bien en que estaba así por mandar a alguien no sé qué es ese riesgo para mí es yuyo césped etcétera no sabría con qué mandarla la voy a mandar sin nada la idea sería que alguien nos rescate no no estaría entendiendo se rompió la máscara qué poco ha faltado comandante menos mal que contabas con el equipo adecuado para salir al exterior y cerrar los filtros de aire aunque la máscara te haya protegido bien preferirías no tener que volver a enfrentarte nunca sus vientos tóxicos jamás te lo jamás es el ambiente del transportador estará un poco cargado mientras logro filtrar algo de aire fresco pero mejor eso que morir de asfixia en cuanto se aleje el vendaval abriremos de nuevo los filtros y todo volverá a la normalidad se puede reparar no tenemos recursos ni siquiera para hacer sopas ni para hacer medias hay que reciclar yo reciclo esto es que no entiendo para qué es claramente es importante pero lo voy a reciclar ya vaya eso no me lo esperaba comandante hay queso en la despensa o al menos eso parece lo que no sé es cómo ha llegado hasta ahí lo colaría alguien a bordo será una especie de moho alienígena serían los franceses yo soy súper fan del queso sobre todo del azul pero eso amigo no es queso a grandes males grandes remedios comandante desconocemos la procedencia del queso misterioso te lo vas a comer aún así por supuesto que no decidiste no comerte el queso y seguramente fue el más prudente pues el posterior análisis químico reveló que se trataba de jabón incomestible en mi base de datos hay un chiste sobre algo de lavar la boca pero no estoy lo bastante versada de humor humano como para contarlo esta chica es hambrienta pero denme un respiro he encontrado unos planos de un dispositivo llamado condensador de fluso mientras limpiaba mi base de datos fluso si lo instalamos a lo mejor podemos volver a casa por desgracia me temo que hay que montarlo vamos a intentar montar el condensador de fluso voy a decir que sí aunque algo en mi interior dice no día 34 me rompí hasta la médula ayer la cosa se torció de lo lindo al intentar montar el condensador de fluso un movimiento en falso provocó la explosión del aparato sufriste heridas pero por suerte no te teletransportaste a ningún lugar ni a ningún tiempo sigo vigoroso te vamos a dar un botiquín que vamos a tener que hacer un botiquín que bueno que esta chica si no di trajo un botiquín que crack dura 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 decisión es que ya está rota así que la voy a reciclar opa ahora sí podemos hacer algo el protocolo de astro ciudadanos indica que todo el equipamiento debe revisarse regularmente en busca de roturas parásitos extraterrestres fallos en espacio-tiempo y hechizos lanzados por brujas llevamos algo de retraso en la comprobación más reciente de todo el trote espacial pantaláctico deberíamos revisar el equipo y Didi parece estar libre que debería revisar lo que toque lo va a romper que revise la cinta por lo menos un incendio no provoca no hay más nada que hacer ah sí 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 yo quería ver esto eh nos faltan dos nos faltan dos misiones de inteligencia o sea nos falta dos tomas de decisiones de inteligencia y que podamos traducir el mensaje que nos mandan perfecto le pediste a Didi que tomase una de mis páginas con una lista de comprobaciones exhaustivas y la siguiente con el equipamiento escogido Didi fue aún más lejos decidió añadir algunas comprobaciones más al observar que podían mejorarse algunas cosas y aplicó una mejora brillante al equipamiento vamos a fabricar sopa y que tenemos acá o inteligencia voy a elegir inteligencia si o si saludos evasor fiscal llevas 29.003 años de retraso en el pago de tus impuestos que la esfera negra que emite estas amenazadoras palabras no es sino una recaudadora intergaláctica la he dejado entrar porque su identificación parece estar en orden además de que los funcionarios públicos merecen un respeto WTF hermana no te conseguí responsable de todo el planeta sabías que iba haciendo hora de una visita de sorpresa y aquí está hay que pagar las cuentas sí en orden sí pero no ahora aquí estás vamos a empezar por confiscar la nave sal fuera atenta a las consecuencias ordenas algo vamos el cerebro siempre el cerebro siempre el cerebro siempre el cerebro vamos vamos